Hola, soy el profesor Alfredo y en esta lección de cómo aprender a tocar cuatro fácil, rápido y sencillo vamos a aprender los principales acordes de séptima Acordes de séptima Según el cifrado americano comenzaremos por la séptima En la séptima, el dedo número uno, pulsamos la segunda cuerda, primer traste dedo número dos, tercera cuerda, segundo traste y el dedo número tres, en la primera cuerda, segundo traste Si séptima Con el dedo número uno, pulsaremos la tercera cuerda en el primer traste Do séptima Haciendo barra en el primer traste con el dedo número dos, pulsaremos la tercera cuerda en el segundo traste Re séptima Con el dedo número uno, pulsaremos la primera cuerda en el primer traste Mi séptima Pulsaremos El dedo número uno, la cuarta cuerda en el segundo traste Dedo número dos, tercera cuerda, segundo traste Dedo número tres, segunda cuerda, tercer traste Y el dedo número cuatro, pulsará la primera cuerda en el tercer traste Fa séptima pulsaremos la misma posición de mi séptima pero un traste más agudo, más arriba dedo número uno en la cuarta cuerda, tercer traste dedo número dos en la tercera cuerda tercer traste, dedo número tres en la segunda cuerda, tercer traste y con el dedo número cuatro pulsaremos la primera cuerda en el cuarto traste otra forma de pulsar Fa séptima es haciendo barra en el primer traste y con el dedo número dos pulsamos la cuarta cuerda en el tercer traste y con el dedo número tres pulsamos la segunda cuerda en el tercer traste Sol séptima partiendo de la posición de Sol que es dedo número uno en la segunda cuerda, primer traste dedo número dos en la cuarta cuerda segundo traste vamos a colocar el dedo número tres en la tercera cuerda, tercer traste y el dedo número cuatro en la primera cuerda, tercer traste recuerda practicar de una manera constante lenta y progresiva hasta que el acorde te suene limpio nítido, nítido, asegurándote pulsar una cuerda por cada dedo con la punta, con la yema de tus dedos excepto cuando estás haciendo la barra que pulsas, que presionas los cuatro dedos hasta que te suene bonito, limpio, nítido dale me gusta, comparte, comenta y si no estás suscrito suscríbete a mi canal nos vemos en la próxima clase ¡Gracias! ¡Gracias!